Familiares de presos políticos se vistieron de la llorona y participaron de los aguisotes en la ciudad de Masaya bajo protesta cívica. Demandan la liberación de sus hijos detenidos por participar de las protestas cívicas en Nicaragua. El turovenado y los aguisotes del pueblo no salieron en protesta y en repudio por todos los caídos, todos los fallecidos. Pero nosotros las madres estamos aquí representando a nuestros hijos que están presos, son presos políticos, aunque ellos digan otra cosa, pero son secuestrados políticos. Los tienen de rehén. El gobierno, Daniel Ortega y la Murillo, los tienen de rehén. A mi hijo es un rehén. Todos los secuestrados están de rehén. Nosotros somos las madres lloronas de estos jóvenes que están secuestrados. Este es en forma de protesta para que miren que las madres seguimos en las calles y vamos a seguir luchando por la libertad de nuestros hijos. Invitamos al pueblo de Nicaragua, mañana vamos a hacer un plantón ahí en Amodelo a las 10 de la mañana. Y si este hombre no saca a nuestros hijos para Navidad, nosotros vamos a pasar Navidad ahí afuera de Amodelo también, cerca de nuestros hijos. ¿Siguen ocupando los diferentes espacios? Claro que sí. Aquí estamos protestando porque mi hijo ya cumplió tres meses de estar en la cárcel por gusto, porque no ha matado, no ha robado, para que esté injustamente encarcelado. Yo le pido al gobierno que haga hasta lo imposible y saque a todos los presos políticos, porque no pueden estar ahí justamente encarcelados si no han cometido ningún delito. Así que aquí estaremos, su único delito es uno levantar su voz, pero ahí estaremos porque no los vamos a cansar jamás de estar protestando hasta que los saquen a nuestros hijos. Estamos desesperadas, queremos pasar una Navidad feliz con nuestros familiares y es una única forma de protestar, no nos queda otro medio que hacer esto. Estas personas en todo momento estuvieron bajo asedio de la Policía Nacional. Antes del cierre de esta edición, un grupo de madres fue retenida en el kilómetro 21, carretera Amasaya. Ahí la policía les decomisó los banners con imágenes de sus hijos detenidos. Minutos más tarde, las madres siguieron su camino rumbo a Amasaya. Marcos Medina, Noticias 12. Noticias 12.